Hola, bienvenidos a una vez más. Bienvenidos a una vez más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en la cual queremos compartir con ustedes cada semana temas que mejoren su calidad de vida y el bienestar de su familia. El día de hoy, desde las afueras de la Organización de Estudios Tropicales, acá en la Universidad de Costa Rica, queremos compartir un tema relacionado con la actividad física. Y es que nosotros como médicos y otros profesionales en ciencias de la salud, constantemente estamos recomendando a nuestra población que puedan hacer actividad física. ¿Cuánto? La mayor cantidad de actividad física que se pueda. Además de eso, pues, tenemos que tomar en cuenta que los adultos mayores, es decir, estas personas mayores de 60, 65 años, no escapan de esa necesidad de hacer actividad física. Y ellos también pueden verse beneficiados y pueden aprovechar todo lo que el deporte y la actividad física les ofrece. Y es por eso que el día de hoy queremos hacer énfasis en estas características generales de la actividad física y cuáles son las principales recomendaciones que les podemos dar a nuestros adultos mayores a la hora de realizar esta actividad. Para ello, el día de hoy nos acompaña la señora Maribel Matamoros. Maribel Matamoros es licenciada en Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Es la encargada del área de Movimiento Humano en el programa institucional para la persona adulta mayor de las siglas PIAN. Y, pues, no sé qué más comentarle, doña Maribel, muchísimas gracias, doña Maribel, perdón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder compartir este ratito con nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Tal vez, Maribel, voy a comenzar preguntándole algunos aspectos generales, ¿verdad? Bueno, todos, pues, este, recomendamos de alguna manera a nuestros adultos mayores que hagan actividad física, pero el adulto mayor en nuestro país está haciendo actividad física realmente. Principalmente en el área central, sí. En las partes aledañas cuesta un poco más por las características poblacionales, ¿verdad? Y también por la cantidad de mitos y estereotipos que tenemos con las personas adultas mayores, ¿verdad? Mitos y estereotipos de que cuando ya se cumple cierta edad, ya ellos no pueden hacer actividad física. Todo eso son cosas que están cambiando, pero principalmente sí ha hecho ese cambio aquí, en el Valle Central. Todavía nos falta por abarcar las zonas más rurales. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuáles son las principales limitaciones que ustedes, pues, encuentran cuando trabajan el tema del movimiento humano con los adultos mayores en ellos? Bueno, principalmente, bueno, que no hay independencia del adulto mayor, ¿verdad? Por las características propias de este grupo etario. Entonces, tenemos que muchos de ellos no se trasladan a los centros donde hay actividades que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Y que cuesta que, digamos, los mismos grupos de familias les den la importancia. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es, como parte de su protección probablemente para poder sentirse un poco más en familia o no sentirse tan rechazados de las sociedades, disminuir su actividad física, ¿verdad? Entonces, al disminuir su actividad física también, eso promueve que ellos tengan depresiones, que eso todavía acentúa más el sedentarismo en ellos. Lógicamente, al acentuar el sedentarismo va a ser que las características propias de este grupo se acentúen también. Claro. Y es que ustedes, pues, me imagino que día a día palpan los beneficios de la actividad física en las personas adultos mayores cuando lo practican. Sí, claro. Es increíble. Bueno, primero que todo, una de las cosas que hay que, como esos estereotipos, ¿verdad?, es que el adulto mayor solo puede hacer actividad física. Hay que hacer la diferencia entre lo que son actividad física, ejercicio y lo que es deporte, por decirle algo. Y el adulto mayor puede hacer las tres cosas, dependiendo principalmente de las características que presente como sujeto, ¿verdad?, de su individualidad. Según el Colegio Americano del Deporte, la actividad física es todo lo que conlleva movimiento y que nos vaya a generar un aumento de gasto energético, todo lo que tenga contracción muscular. Entonces vamos a tener todo lo que son actividades diarias, barrer, lavar platos, caminar, subir gradas, limpiar, tender la ropa, hacer el jardín. Todo esto son actividades físicas. Las actividades de la vida diaria, sí. Las actividades de la vida diaria. Todo esto conlleva un gasto energético. Entonces vamos a tener que caminar, es una actividad física, que una persona puede llegar y decir, bueno, voy a salir a caminar por hacer actividad física. Eso va a depender también del aumento, la velocidad en la que camine, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la velocidad en que camine, eso va a tener un gasto energético. Pero ya es actividad física, ya va con un propósito. Después vamos a tener lo que es, digamos, ya ejercicio. Ejercicio ya es un poco más estructurado, ¿verdad? Ya tiene que tener una planificación, ya tiene que tener duración, tiene que tener intensidad y va a ir dividido por sesiones. Entonces ya ahí lo que vamos a necesitar es una persona ya guía, ¿verdad? Un especialista en el área que le pueda decir cuánto tiene que hacer, a qué intensidad lo tiene que hacer y la frecuencia en que lo tiene que hacer. Aunque en realidad el colegio, hay un estudio de una de las, del colegio de medicina, sí, el colegio americano de medicina del deporte, que ellos dicen que entre más actividad física haga el adulto mayor, mejores condiciones va a tener. Entonces no quitan que solo tres veces por semana, mínimo tres veces por semana para ver efectos. Esa era la pregunta que le iba a hacer, ¿cuánta actividad física debe realizar el adulto mayor? Mínimo tres veces por semana para ver efectos. Pero sin embargo, digamos, por las características de ellos también, con solo el hecho de que ellos vayan a un grupo donde puedan realizar actividad física y tengan ese encuentro con sus propios compañeros de edades, ¿verdad? O sea, similares, donde encuentren sus pares, con solo eso, el beneficio psicológico que conlleva va a hacer que la actividad física que ellos hagan tenga un efecto mucho mayor. Maribel, bueno, es hora de hacer nuestra primera pausa, pero sí me gustaría volver después de esta pausa y retomar eso, los efectos a nivel emocional y a nivel psicológico, para que en nuestras casas, pues, las personas que están viendo y que tal vez tienen adultos mayores, a su cargo, a su responsabilidad, puedan entender cuánto les beneficia esta actividad física en términos emocionales y tal vez se animen a poderlos matricular en los proyectos y programas que tenemos por diferentes partes del país. Así es que quédense con nosotros y pronto regresamos. Muchas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando con la licenciada Maribel Matamoros acerca de la actividad física y los beneficios de esta en las personas adultas mayores. Maribel Matamoros es profesora de movimiento humano y es la encargada del programa de la persona adulta mayor de la Universidad de Costa Rica en torno al área de movimiento humano precisamente. Y Maribel, en el bloque pasado conversábamos de las diferencias que existen entre lo que es actividad física, ejercicio, pero se nos quedó la parte del deporte, ¿verdad? ¿Qué es el deporte y qué representa en el adulto mayor? Bueno, en realidad el deporte es como decir la otra gran área, ¿verdad? Es donde ya hay algo estructurado, donde se siguen reglas y con ello va muy ligado a la parte del juego. Al adulto mayor le gusta jugar y es una de las actividades que es bonita hacerlas, ¿verdad? Porque se siguen reglas, pero también se divierte. Entonces eso hace que ellos se sientan muy alegres. En el movimiento humano, digamos en el piano, hay cursos que se llaman así precisamente, juegos, deportes y baile, ¿verdad? Y es increíble ver cuando iniciaron, cuando se inició este grupo, este curso, no había como mucha afluencia, ¿verdad? No había como mucha afluencia, pero una vez que llegaron y se va contando, ¿verdad? Le cuenta uno, le cuenta lo otro, ¿verdad? Y eso se riega. Ahora tenemos cinco grupos de estos con más o menos 30 participantes en cada grupo y ya ellos llegan a buscar esos. La publicidad de boca a boca es súper efectiva en ellos. Con ellos es increíble, ¿verdad? Para todo, para todo. Es una comunicación porque una vez que ellos se encuentran, sus pares, no los vuelve a ver uno en las casas. Claro, claro. ¿Cuáles son esos beneficios a nivel psíquico, a nivel emocional, que ustedes ven en el día a día, ¿verdad? Y que uno dice, qué bonito que cada vez más familias puedan incorporar a los adultos mayores a este tipo de programas. Es importantísimo. El solo hecho de que el adulto mayor salga de la casa ya es un beneficio. Con solo que salga de la casa ya es un beneficio físico y psicológico. Psicológico porque ellos vienen y se relacionan con las personas que tienen sus mismas dolencias, que tienen sus mismos padecimientos. Son las personas que entre ellos mismos se escuchan y entonces ya sienten que sus problemas en realidad no son tan grandes. Inclusive en el PIAM hay cursos específicos que los preparan porque ellos ya tienen pérdidas, tienen pérdidas de amigos, tienen pérdidas de sus parejas en muchos casos, ¿verdad? Y esas actividades, digamos, en la UCR, el PIAM es el que es pionero, ¿verdad? Y es el programa más grande que hay. Ahora en la sede de Occidente, en San Ramón, también hay un programa que ya tiene como 400 adultos y adultos mayores. Y en Santa Cruz también está iniciándose y en Paraíso de Cartago. Muy bien. En todas sedes que se están iniciando y eso es importantísimo porque ellos vienen, conocen y el solo hecho de eso, usted los ve, el cambio de vida que ellos tienen. Es increíble. Yo tengo el grupo de bailes folclóricos y cuando yo inicié con ellos, yo llegaba y les decía, bueno, vamos a iniciar y vamos a empezar a hacer actividades para ver cómo estamos por los movimientos de en agua y todo. Y yo siempre cuento la anécdota de una señora que tiene ahorita 74 años. Yo llegaba y le decía, Carmencita, mueva para ver. Y decía, yo este brazo lo tengo muy bien para mover, pero este no puedo porque ya a mí me dijo el doctor que yo tengo un desgaste. Y ya tengo un desgaste. El solo hecho de haberse integrado al grupo, de empezar a trabajar la parte física, de empezar a ver que sus compañeros, lo que hacían y que ella lo podía hacer también, es increíble el movimiento de los dos brazos. Entonces yo me paro al frente y le digo ahora, Carmencita, y el desgaste del brazo, ¿dónde está? Y dice, eran mentiras de ese doctor, eran mentiras. ¿Verdad? Sí. Muchas veces eso es lo que sucede. Claro. Y quería preguntarle además, Maribel, cuando hablamos de las actividades propiamente de acondicionamiento físico, que ustedes les imparten, ¿qué se imagina uno? ¿Qué actividades puede hacer el adulto mayor en ese aspecto? Ellos pueden hacer de todo, siempre y cuando viendo sus limitaciones. Pero por ejemplo, digamos, lo más importante, ¿verdad? Y lo que yo he visto es que hay áreas fuertes que hay que trabajar. Principalmente el área, digamos, la parte aeróbica es la que podría, digamos, ellos como retomar y que en las casas se pueda retomar que ellos hagan. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer actividades, pueden hacer aeróbicos adaptados, lógicamente a su nivel, ¿verdad? Que no sean muy complejos y de mucho brinco y esto, ¿verdad? Pero que sí sean adaptados. Bailar, les encanta bailar y bailar es un ejercicio, una actividad física y ejercicio, digamos, que es demandante. Además, da alegría el hecho de la música. La música, ellos pueden caminar, sacarlos a caminar, comprarles una mascota, que salgan a caminar con la mascota. Pueden jugar, pueden jugar con los nietos y todo. Había una profesora del PIAM, porque ellos son voluntarios, que ella daba tai chi. Esa se excedió, porque esa se puso a jugar fútbol con los nietos y una señora de 78 años. Y en una caída sí se quebró la cadera, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener ese cuidado. Hay actividades que ellos pueden hacer, pero no todas las actividades. Siempre tienen que ser adaptadas a sus condiciones. Y cada persona, cada individuo es diferente. Entonces, hay que verlos y analizarlos. Pero, por ejemplo, digamos, en los cursos de aeróbicos bailables, llegan señoras con bordón. La natación, ellos aprenden a nadar. Tengo alumnos de 74 años que han aprendido a nadar. No nadan, como decirte, con una técnica exquisita, pero no se ahogan y ya andan en la parte honda de la piscina. Y yo solo he hecho eso. Y el agua es súper importante, porque tiene que trabajar fuerza para poder patear, para poder mover y avanzar. Pero no es lesionante. Maribel, vamos a ir a una segunda pausa en este momento que me están pidiendo. Realizarla y regresamos para seguir detallando estos aspectos. Quédense con nosotros y regresamos en breve. El día de hoy, compartiendo con ustedes el tema de actividad física y los beneficios de esta en las personas adultas y adultas mayores. Y para esto nos acompaña la profesora Maribel Matamoros, quien es la encargada del área de movimiento humano del programa PIAN, de la persona adulta y adulta mayor de la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, Maribel, conversábamos en el bloque anterior de las actividades aeróbicas que el adulto mayor, pues, podría estar en capacidad de realizar y los cuidados que tiene. Con respecto a la parte de flexibilidad y fuerza, ¿qué nos podría, tal vez, conversar al respecto? Bueno, en realidad ya estas partes, digamos, son un poco de más cuidado, ¿verdad? Es importante que el adulto mayor trabaje fuerza, ¿verdad? Hay una pérdida importante de masa muscular con la edad por la sarcopenia. Y esto influye muchísimo. El hecho de la pérdida de fuerza hace que, por ejemplo, ellos se sientan como disminuidos. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo subir gradas, ya no es lo mismo subirse a un banco a cambiar un bombillo, ¿verdad? Ya falta la fuerza. Eso mismo hace que ellos quieran retarse en muchas ocasiones y que por estar haciendo ese tipo de actividades, que son cosas cotidianas, se caigan. Y puedan quebrarse la cadera o el fémur, que son las, digamos, como las más comunes, ¿verdad? Las fracturas más comunes en el adulto mayor. Sí tienen que hacer actividad física, es importantísimo. Ojalá pudieran tener acceso a ir a algún gimnasio, siempre y cuando, lógicamente, sean dirigidos, porque esos sí son programas ya que tienen que ser dirigidos por personas especialistas y ojalá que tengan conocimiento, no solo especialistas en movimiento humano, sino que tengan un poco de conocimiento sobre el trabajo que se puede realizar con las personas mayores. Igual que la flexibilidad. La flexibilidad, ellos pueden trabajar yoga. Es buenísimo para ellos. Yoga, pre-yoga, tai chi, gimnasia psicofísica, son actividades que les van a producir muchísimo beneficio a nivel articular para la parte de la elasticidad y la flexibilidad. Maribel, hay una situación que uno ve en el día a día y es que el adulto mayor, de nuevas a primeras, nunca dice, ay, sí, voy a hacer actividad física, ¿verdad? Siempre pone algún pretexto, alguna excusa. En su experiencia, ¿cuáles son las que más ustedes encuentran? Falta tiempo, por ejemplo, no sé. Muchísimos, muchísimos de los adultos mayores que vienen principalmente al programa, ¿verdad? Son personas que muchos es porque les han contado. Pero hay una característica, hay una característica especial porque en el módulo de movimiento humano, que es el que yo coordino, tenemos aproximadamente 1,400 estudiantes. Uno va y pregunta, digamos, en los cursos de computación o en los cursos de inglés o en los cursos de gerontología y hay muchos de ellos que no les gusta hacer actividad física, que no les gusta. Sin embargo, si se pudiera, digamos, hacer la conciencia de que ellos pueden hacer actividad física y que hay muchos también, pareciera extraño, pero hay muchos que hay médicos que les recomiendan que no pueden hacer, o ellos entienden eso cuando el médico les dice, que usted no puede hacer actividad física, ya tiene que quedarse quedita o quedito. Yo no sé si es que ellos, eso es lo que entienden o es lo que quisieran que el médico les dijera, y es lo que vienen y dicen después, ¿verdad? Pero, digamos, muchos vienen, personas que, digamos, nunca habían hecho actividad física, ya sea por su día a día, ¿verdad? Porque eso se da mucho con los jubilados, que no saben qué hacer con su tiempo libre, entonces eso deprime también. Entonces hay que preparar también a la persona antes de jubilarse, para que sepa qué es lo que puede hacer con su vida después de la jubilación. Y este tipo de programas son los que pueden ayudar, ¿verdad? Y no solamente este programa, o sea, tratar de ver en las comunidades, se están desarrollando, ¿verdad? También programas, impulsar en las municipalidades que apoyen al adulto mayor y que hagan actividades, pero no solamente en los comités de deportes que los apoyen, sino también que ellos sean conscientes de que la persona que van a tener a cargo para los programas sean personas capacitadas, porque si no, en lugar de ayudar, van a perjudicar. Claro que sí. Maribel, y si uno piensa, bueno, en indumentaria, vestimenta, tipo de calzado, en términos generales, ¿qué es lo básico que necesita una persona adulta o una persona adulta mayor para iniciar este tipo de...? Ropa cómoda, eso es lo más importante. Usted verá, muchos de ellos vienen a hacer actividad física con pantalones de mezclilla, ¿verdad? Y no hay manera de que se pongan un buzo. O las señoras, hay señoras que vienen a hacer aeróbicos bailables y vienen con en agua. Sí, digamos, es algo que hemos ido cambiando un poco la mentalidad, ¿verdad? De que es bueno que ellos sí tengan un zapato amarradito que les permita poder hacer desplazamientos de lado, que no lo vayan a pegar, porque muchos venían hasta con tacones antes de hacer ejercicio, ¿verdad? Pero también viene por el mismo desconocimiento. Y sí es importante ropa cómoda, con la que la persona se sienta cómoda, ¿verdad? Y sí, zapatos que sean de amarrar y suaves. Correcto. Si alguna persona, pues, quiere iniciar en algún programa de actividad física y tiene algún padecimiento de fondo, ¿verdad? ¿Es necesario entregar un dictamen médico o no es necesario? ¿Cómo lo valoran ustedes esa situación? Bueno, en un inicio, cuando yo entré al programa, hacerme cargo de la parte de movimiento humano, simple y sencillamente todo el mundo llegaba y se matriculaba como fuera. El programa creció exponencialmente, de una manera acelerada, y a mí me preocupaba mucho, porque esto es una población con características muy especiales, medicadas, que, por ejemplo, digamos, una persona de presión alta no debería trabajar con los brazos por encima de la cabeza. Cosas tan sencillas como esa. Entonces, en un inicio se empezó a pedir dictámenes médicos para poder matricularse en el módulo de movimiento humano, porque definitivamente nosotros podemos trabajar con ellos, darles acondicionamiento físico y todo, pero la persona que los tiene que valorar es el médico y es el que conoce el expediente, ¿verdad? Y puede decidir si esa persona puede o no puede. Cuando iniciamos con esto fue un poco difícil, porque en un inicio, como ellos les dan citas programadas, entonces, es que yo me quiero matricular, pero la cita con el doctor me toca dentro de un mes para que me dé el dictamen. Entonces, costaba mucho para que ellos pudieran tener su dictamen médico, ¿verdad? Claro. Y, este, a veces llegaban y me entregarían los dictámenes médicos cuando faltaba un mes para terminar el semestre. Otros llegaban y tenían la posibilidad de pagar, entonces contrataban por fuera y pagaban. Pero se dieron casos, ¿verdad? Que digo yo, es bueno también. Por ejemplo, una persona que tenía años de hacer aeróbicos. Inclusive no solo venía aquí, sino que iba a gimnasios a hacer aeróbicos y todo. Y cuando el médico la revisó y le dio y le dice, ¿pero usted qué está haciendo? ¿Aeróbicos? ¿Cómo se le ocurre? Si usted tiene un desgaste grandísimo en la columna. Y usted tiene, usted no puede ser heroico, usted puede hacer natación, puede hacer inclusive hasta yoga. Y él mismo le recomendó algunas actividades que podía hacer. Pero ella nunca había preguntado si podía o no podía. Y esas son las cosas que por ese dictamen médico se dieron. No se pudo volver a pedir, imposible. Sí, por lo mismo. Por lo mismo, sí. Pero entonces lo que nosotros hacemos es, en el programa por lo menos, lo que tenemos es una liberación de responsabilidades, ¿verdad? Por lo mismo que están en la universidad. Y también manejamos una, ¿cómo se llama? Una boleta. Una ficha médica. Una ficha médica donde tenemos nombre, los datos personales, personas de contacto, los padecimientos y los medicamentos que usan y para qué se los recetaron. Bueno, Maribel, bueno, ya el tiempo nos ha ganado. Ha sido muy, muy agradable conversar con ustedes, pues, el día de hoy. Esperamos que no sea la última, ¿verdad? Y que podamos en el futuro tocar algunos otros temas de actividad física y relacionados al adulto mayor, ¿verdad? Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Nuevamente, muchísimas gracias. Y así, recuerden que estamos con ustedes todos los lunes a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche y los días jueves a las 11 de la mañana, así como los sábados a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Gracias. Gracias.